Poema intermeto de Medardo Ángel Silva La seda de tus lánguidas pestañas a proteger tus ojos descendía Ante la encantadora abricomía de las aristocráticas arañas Un solemne mutismo de campañas al vesper nuestras almas invadía Y de súbito habló la melodía con un dulzor de pastoriles cañas Para escucharla se detuvo el viento A la maga caricia de su acento vibró tu carne de escultura viva La noche se durmió en tu cabellera Y besando las lilas de tu ojera se perfumó una lágrima furtiva